Hola a todos y bienvenidos otra vez a nuestro canal. Hoy en este vídeo te vamos a enseñar cómo crear unas miniaturas excelentísimas, súper bonitas, súper profesionales, lo haces súper rápido y sobre todo gratis. Yo soy Laura y Esteban hoy está al otro lado del computador y va a estar mostrándote cómo manejar una herramienta que a nosotros nos gusta muchísimo. Es uno que utilizamos para nuestras miniaturas, es muy fácil, rápido y, lo repito, gratis. Ahora, antes de ir con Esteban, déjame preguntarte algo. ¿Hay alguna razón por la que tú hiciste clic en este vídeo? Algo te llamó la atención. Quizás una de las razones fue la miniatura. ¿Viste algo llamativo, viste algo colorido, viste algo que quizás era diferente y no era como igual a los demás? Entonces hiciste clic. Y de eso se trata. Se trata de llamar la atención. ¿Sabías que cada minuto se suben más de 400 horas de vídeo a YouTube? ¿Qué significa eso para nosotros? Pues hay mucha competencia. Tenemos que hacer algo para diferenciarnos de nuestra competencia. Una manera de diferenciarse es el título y la otra manera, aún más importante, es la miniatura. Según YouTube, la miniatura está en las top tres estrategias cómo diferenciarse de tu competencia. Entonces vamos a enfocarnos en eso. Además, ¿has escuchado el dicho que dice, la primera impresión vale por dos? Pues aquí es exactamente la misma cosa. Si tú tienes buenas miniaturas, ya es la primera impresión que las personas tienen de ti o de tus vídeos, de tu canal. Entonces ya estás llamando la atención y ya te estás diferenciando de los demás. Ahora, entrando en materia, ¿qué necesitamos para armar buenas miniaturas? Pues primero que todo necesitamos fotos. Fotos de ti que muestras diferentes emociones. No siempre tienes que estar sonriendo y no siempre tienes que ser happy, pero también pensativo o un poco de margenio. O estás como perdido en tus pensamientos o estás llorando o estás súper mega feliz o tú tienes otro tipo de cosas contigo en las fotos. Pues tú puedes tener unos muñequitos, tú puedes tener unas flores, tú puedes tener un gorro o unas gafas. Utilizas un montón de diferentes cosas para hacerte ver diferente en cada miniatura. Eso es una cosa. Y intenta siempre tener una pared blanca detrás de ti, porque así tú puedes quitar ese fondo de la imagen y tú puedes solo poner la imagen en tu miniatura. La segunda cosa que es importante dentro de tu miniatura es el texto. Tú vas a tener un título para tu video, pero vas a tener un diferente texto en tu miniatura. Recuerda que tiene que ser corto, porque si no, va a ser muy chiquitito y no lo puedes ver cuando estás mirando la miniatura, que también va a ser pequeña en YouTube. Entonces, es un texto corto, tiene que ver con el tema, genera emoción y tiene fuerza, es llamativa, como la miniatura. La tercera cosa son los emojis. Tú puedes utilizar diferentes emojis en tu miniatura. Obviamente, es importante que vayan también en acorde con lo que tú estás hablando en tu video y eliges unos emojis que son divertidos y que llaman la atención. Ahora te voy a dejar con este mano y él te va a mostrar la herramienta que nos gusta tanto y te va a llevar paso a paso en ese proceso de crear la miniatura de este video. ¡Ya nos vemos! Pues Laura, muchísimas gracias. En serio, esa introducción fue excelente. Y ahora conmigo les voy a mostrar paso a paso cómo crear literalmente miniaturas profesionales, rápido, fácil, sin programas y sobre todo gratis. Así que chicos y chicas, abróchense en los cinturones porque lo vamos a hacer juntos. Lo primero que tienen que ir es a Google. Todo el mundo conoce Google y allí van a colocar la siguiente página, PIXLR y le dan Enter. PIXLR y luego no se van a ir a la principal, sino se van a ir a esta que aparece acá que dice PIXLRX y le van a dar clic. Lo bueno de este programa, que se los voy a mostrar de inmediato, lo bueno de este programa es que no se tienen que afiliar a nada, no tienen que colocar su correo electrónico, no tienen que colocar absolutamente nada. Es un programa totalmente gratis, sin registro. Y lo que van a hacer es abrir una imagen. Yo ya las tengo aquí prelistas, entonces vamos a tomar por ejemplo esta que yo tengo acá conmigo y seleccionamos la imagen. Una vez acá, lo dejamos aquí donde está en la mitad exactamente igual. Subimos esto otra vez un poco que se me bajó. Y ahora lo que vamos a hacer es quitar el fondo blanco y dejar solo la silueta para que lo podamos manejar después. Se los voy a mostrar cómo. Aquí donde están las tijeras, seleccionan donde están las tijeras y luego colocan la varita mágica que está acá, que se llama Magic Cut Out. Y lo colocan acá. Suben la tolerancia aproximadamente a 70, 80. Todo depende. Si la pared del fondo se diferencia mucho de nuestra piel y se diferencia mucho de cómo estamos vestidos, la tolerancia puede ser mayor. Si la pared es blanca y tú estás vestida de blanca, la tolerancia tiene que ser menor. La idea es que entre más alta sea la tolerancia, significa que el programa lo va a hacer todo. Pero todo depende del fondo blanco que tengamos. Se los voy a mostrar. Cuando dejo una tolerancia de 80 y hago clic, automáticamente el programa se encarga de todo. Quita absolutamente todo. Pero se dan cuenta que mi dedo aquí quedó un poco como que me quito medio dedo. Entonces lo que hago es devolverme. Vamos a bajar la tolerancia quizás a 60 y vuelvo a hacer clic. Y ya tiene que quedar perfecto. Ahora van a quedar aquí todavía unas manchas blancas que las puedo quitar con esta brocha que aparece acá al lado. Y la coloco. Obviamente no tiene que quedar súper perfecto, pero lo pueden quitar manualmente a lo que les haya faltado. Para mis amigos perfeccionistas, entonces se pueden entretener con esto, pero realmente no vale la pena ser completamente perfeccionista en esto. Y lo quitan. Y ya está. Ahí lo van haciendo. Lo vamos a hacer muy, muy rápido y perfecto. Ya con esta imagen está más que perfecta. Ahora le damos Save y luego le vamos a dar Descargar. Lo que hacemos es aquí donde dice Download. Y le damos Descargar y se descarga automáticamente. Ahora vamos a tomar la siguiente imagen. Entonces cerramos acá y abrimos una nueva imagen. Lo que hacemos es acá Open Image y volvemos a abrir una en este caso de Laura. Vamos a abrir esta que está acá. Y volvemos a dejarlo exactamente Create New, o sea crear una nueva. ¿Qué significa eso? El programa está en inglés, pero es un inglés muy fácil de entender. Y luego le dan acá OK. Lo importante es que sigan las instrucciones. Va a ser muy, muy fácil. Laura es un poco más blanca que yo. Significa que la tolerancia tiene que ser un poco menor para ella. Y lo que hacemos es lo mismo. Tomamos otra vez la varita y colocamos una tolerancia más o menos como de 55. Vamos a ver cómo nos va con esta tolerancia. Hacemos clic y no. Entonces ahí ya la regresamos. Como dije, la hora es un poco más blanca. Significa que tenemos que tener una tolerancia un poco más baja para ella. Y colocamos 35. A ver cómo nos va y mucho mejor. Y ya luego con la brocha hacemos los cambios rápidamente, sin estresarnos tanto, sin ser súper perfeccionistas. Y perfecto. Ya tenemos una imagen adicional. Lo que hacemos es Save y la descargamos. Volvemos a descargarla acá y la ponemos. Listo. Nada más. Luego lo que vamos a hacer es ahora nos vamos al nuevo programa. El programa que nos encanta, nos fascina. Literalmente es un programa que es gratis, increíble y que todo mundo lo puede utilizar online. Y se llama Canva.com. Se van allí a Canva.com. Este que está acá, este programa sí está en español. Así que no se me preocupen para los que no hablan inglés. Este programa está en español. Le dan aquí entendido. Y luego, para las personas que todavía no tienen una cuenta, ¿qué pueden hacer? Se pueden inscribir acá. Hacen clic en inscribirse. Y se pueden registrar con la cuenta de Google o con una cuenta de Facebook. Nosotros te recomendamos hacerlo con la cuenta de Google, con la misma cuenta de Google que tienes conectado tu canal de YouTube. Para que realmente todo se relacione entre sí. Como nosotros ya tenemos una cuenta, lo que hacemos es aquí donde dice acceder y ingresamos con mi cuenta, en este caso. Entonces, vamos a ver. Ingresamos rápidamente. Tengo aquí una. Y le doy siguiente. Luego, la contraseña ya la reconoce. Y ya voy a estar adentro. Perfecto. Ahora, lo que vamos a hacer, que ambas es una herramienta increíble. Te da unos diseños listos, perfectos. De por sí ya tenemos algunas cosas que hemos creado aquí abajo. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar en la parte de arriba, miniatura. Y ahí te aparece, miniatura de YouTube. Te aparece con las medidas perfectas. Solo tienes que hacer clic y listo. Nada más. Luego te lleva a sus plantillas. Puedes utilizar libremente cualquier plantilla de estas que dice gratis. Hay algunas que dicen gratis y otras no. Pero un secreto, si digamos que esta que no dice gratis, tú sencillamente cambias la imagen del fondo y ya te queda totalmente gratis. Eso es lo único que tienes que hacer. Pero yo no le recomiendo utilizar esas plantillas porque a veces es un poco difícil contrastar los colores y a veces tener fotografías perfectas para esto. Lo que vamos a hacer es llamar aún más la atención con colores fuertes. Y para eso, vamos a regresarnos acá, vamos a ir a donde dice fondo. Y vamos a colocar un fondo, por ejemplo, vamos a colocar un fondo amarillo. Si quieren un amarillo diferente, hacen clic acá y colocan acá amarillo. Amarillo es uno de mis colores preferidos. Entonces podemos colocar ese amarillo. Está bien, me parece que está bien. Vamos a intentarlo con ese amarillo, a ver cómo nos va. Y luego lo que vamos a hacer es donde dice archivo o subir archivos. Vamos a subir el archivo. ¿Cuál es archivo? Aquí ya tengo algunas siluetas que he creado con el mismo programa que lo acabamos de hacer. Bueno, subimos el archivo, lo tengo aquí en descargas y coloco estas dos y las subo. Y le digo abrir. Y me tiene que aparecer de inmediato. Listo, ya está. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear una miniatura que llame la atención. Como dijo Laura, lo más importante es que tenga fotos y en este caso mejor las siluetas de nosotros y tenga poco texto. Y vamos a colocar algunos emojis para llamar la atención. El texto es importante para que las personas sepan de qué se trata. La gente normalmente no lee los títulos. Lee más el texto que está dentro de la miniatura. Y si la miniatura es muy colorida, llamas la atención. Y eso es lo que tenemos que hacer acá. Tratar de llamar la atención. Porque cuando tú ves tantas miniaturas, lo que pasa es que tus ojos sencillamente se base a los colores más fuertes. Por eso es bueno colocar colores amarillo, rojo, verde, azul, colores muy, muy coloridos para llamar la atención. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a subir otras imágenes. Como estamos hablando de miniaturas, tengo una idea genial. Y es que tengo aquí unas imágenes prelistas. Ya les muestro. Y lo que hago es que las miniaturas de los anteriores videos las voy a subir. Y ahora, estas miniaturas también las creé con Canva. Y luego las descargué en PNG o JPG. Te voy a dar todas las descripciones aquí en la parte de abajo del video. Y te voy a dar todas las páginas para que no te pierdas nada. No te preocupes. Y lo que vamos a hacer es que como este video se trata de miniaturas, les voy a colocar todas las miniaturas acá. Entonces solo hago clic en ellas y las coloco acá como un ejemplo de lo que he hecho. Las coloco aquí como en curva, por ejemplo. Esta fue una idea que se me ha acabado de ocurrir. Vamos a ver qué tal funciona. Y lo probamos. Y coloco esta de pronto después acá. Por ejemplo, acá como para que no quite tanto esto. Y luego colocamos la siguiente. Este fue nuestro último video y realmente funcionó muy bien. Muchísimas gracias a todas las personas que nos dieron un like. Y muchísimas gracias a todos sus comentarios que realmente fueron bellísimos. En serio, estamos disfrutando mucho de esto, de crear un canal de YouTube. Nunca lo hubiéramos pensado. Ahora, colocamos algunas miniaturas. Hasta ahora hemos hecho cinco videos. Y lo que hacemos es colocar ahora, vamos a colocar a Esteban. Vamos a colocar, por ejemplo, acá. Y luego vamos a colocar a Laura. Y, por ejemplo, estas miniaturas vamos a colocarlas mejor en la mitad. Lo que hacemos es seleccionarlas todas. Y luego aquí hay un botoncito donde se dice agrupar. Y automáticamente me quedan todas como una sola imagen. ¿Se dan cuenta? Es increíble. Es impresionante cómo esta herramienta funciona para nosotros. Y luego coloco a Laura acá. Y coloco a Esteban acá. Y miren cómo se va viendo de profesional esto. Es increíble. Mira, podemos colocarlo un poco más acá. Y ahora, el título como tal, este título se va a llamar ¿Cómo hacer miniaturas para YouTube fácil y rápido? Sí, programas. Pero no podemos colocar todo esto en esta miniatura. Porque literalmente va a quedar mucho texto. Entonces, lo que vamos a hacer es quizás bajar más bien esto acá. Puede ser. Podemos colocar esto acá. Y vamos a colocar el título acá arriba. ¿Y cómo lo hacemos? En donde dice texto, vamos a agregar texto. Vamos a buscar un texto que sea llamativo. Un texto que literalmente sea fácil de utilizar. Y que tenga muy buenas letras. A mí me gustan mucho, sobre todo, las letras gorditas. Me encantan muchísimo porque dan mucho, mucho estilo a las miniaturas. Vamos a colocar, por ejemplo, este. Y colocamos acá. Hacemos clic y sencillamente llega acá. Este con gratulation lo podemos borrar. No lo necesitamos. Y esto de acá también lo podemos borrar. Y lo que hacemos es colocar esto. Vamos a colocarlo acá. Y vamos a colocar, a ver, por ejemplo, vamos a colocar aquí algo como, algo rápido. Déjenme pensar. Siempre les recomiendo utilizar letras mayúsculas, miniaturas, profesionales, profesionales. Y vamos a colocar acá gratis. O más bien, más que gratis, sin programas. Vamos a ver si de pronto es mucho texto. Vamos a colocar en vez de profesionales, que es un término muy, demasiado como, como para empresa. Vamos a colocar algo más para las personas. No sé por qué se me baja esto. Vamos a ver si lo vuelvo a colocar arriba. Miniaturas increíbles. Increíbles. Sin programas. Por ejemplo. Me gusta. Tiene fuerza. Vamos a cambiarlo un poco el color. Quizás vamos a... Oh. Vamos a dejarlo quizás en un rojo. Vamos a ver qué tal. Un rojo. A ver qué tal. Sí. Me gusta. Vamos a mejorarlo. Y ya les voy a decir cómo lo vamos a mejorar. Primero, el tipo de letra no me terminó de convencer. Entonces, ¿qué hacemos? Lo cambiamos. Vamos a colocar, por ejemplo, este regular. A ver qué tal se ve. Mira, este me gusta. Por ejemplo, se ve un poco llamativo. Lo podemos hacer inclusive un poco más grande. Y lo agrandamos. Mira. Y ahí lo van colocando en la mitad. Miniaturas increíbles sin programas. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Para colocar aquí donde dice elementos, elementos, vamos a buscar algo que se llama gradientes. También fue nuevo para mí. No conocía ese término. Pero se llama gradientes. Y le dan aquí donde dice todo. ¿OK? Le hacen clic ahí. Y luego, lo que va a pasar es que pueden colocar esto detrás de la letra para llamar aún más la atención. Y se los voy a mostrar cómo. Es totalmente gratis. Es increíble este programa. Toda la versión gratuita que tiene. Obviamente, tiene una versión de pago, pero no es necesaria. Les voy a mostrar. Hay una que me encanta. Nos encanta mucho a la hora y a mí. Que es esta de acá, por ejemplo. Pueden colocar esta de acá. Y la pueden colocar aquí atrás. Vamos a ver si nos deja. Y ahora, tú me dices. Pero, espérame. Ese color se ve un poco femenino. No me gusta tanto. Perfecto. Entonces, lo pueden cambiar. Colocan rojo. Y en vez de pink, colocan quizás un lila. ¿Qué tal con lila? Mira. Queda algo mucho más llamativo. Ahora, tú me dices. Pero, espérame. Esteban. Está encima de las letras. No se puede leer. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es donde dice posición. Vamos a colocar atrás. Y automáticamente van a ver lo que ocurre. Va a colocar. Va a quedar atrás. Obviamente, se va a confundir con las letras. Entonces, lo que hacemos es cambiar el color de las letras. Y lo volvemos a colocar en negro. Y mira lo que ocurre. Ya empieza a tener mucha mejor forma. Lo mismo hacemos con otra. Colocamos otra vez acá. Volvemos a colocar. Puede ser rojo. O, si quieres, podemos colocarlo a la inversa. Morado. Y luego colocamos un rojo acá. Por ejemplo. Y lo volvemos a colocar en posición atrás. Y listo. Obviamente, tenemos que volver a cambiar el color de la letra. Porque se confunde con los colores que habíamos puesto. Y lo ponemos en negro, por ejemplo. Y vamos a mirar a ver qué tal nos quedan. Miniaturas increíbles sin programas. Entonces, a mí me gusta. A mí personalmente me parece muy llamativo. Me parece que está muy bien hecho. Y, ¿qué les parece a ustedes, chicos? También pueden dejar sus comentarios acá. Si les gustó o no les gustó. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar emojis, como dijo Laura. Emojis que sean divertidos. Siempre recomendamos agregar uno, máximo dos. Porque si no, queda muy lleno todo. Lo que podemos hacer es subir esto un poco más. Y colocarlo aquí como que están cayendo todas. Parece algo increíble. Y luego vamos a colocar dos emojis. Ahora, ¿cómo los colocamos? Sencillo, chicos. Nos vamos aquí donde dicen elementos. Y arriba colocamos emojis. Y nos va a aparecer los emojis que están gratis. Todos los que dicen gratis los puedes utilizar sin ningún problema. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar el de las gafitas. Es uno de nuestros favoritos. Porque siempre es como que estamos trabajando y haciendo algo mucho mejor. Y colocamos, por ejemplo, bueno, ya no hay mucho espacio. Eso es lo que nos preocupa a veces de colocar esto. Pero podemos colocarlo uno por aquí, por ejemplo. Y podemos colocar uno, digamos, este me parece increíble. Es como una bomba, como que wow, increíble. Mira, lo podemos colocar acá. Algo como así. Este emoji a lo último se pierde con el fondo amarillo. Entonces, lo que vamos a hacer es quitarlo. Y vamos a colocar uno que me gusta mucho. Que se llama como un cohete. También lo pueden colocar acá. Cohete. Lo bueno es que entiende español, entiende inglés. Entonces, puedes colocarlo en inglés o puedes colocarlo en español. Yo lo coloqué en español, pero a veces en inglés aparecen mucho mejores las cosas. Y lo puedes colocar, por ejemplo, me gustaría más colocarlo este como por acá. Y el de atrás podríamos colocarlo más bien al otro lado. Mira. Algo como así. Y que a la hora le quede ese. Y nosotros utilizamos el de acá. Y ahora lo que podemos agregar adicionalmente podría ser el logo de YouTube. Entonces, colocan acá YouTube y le dan Enter y lo agregan rápidamente. Es gratis. Chicos, mira cómo estoy haciendo rápido. Lo pueden colocar siempre un poquito como así. Y lo pueden colocar acá. Yo me puedo colocar un poco más pequeño. Porque en este caso yo no soy tan importante. Y la hora también podemos colocarla un poco más pequeña. Para que no quede como tan lleno todo. Y lo podemos colocar acá. Mira. Si ves cómo el programa se deja manejar. Es increíble la cantidad de cosas que puedes hacer. Y ahora subimos esto un poco más. Y colocamos acá. Si quieres podemos moverlo mucho mejor por acá. Como si el cohete se estuviera llevando el YouTube hacia donde debe estar. Arriba. A conseguir muchos followers y muchas vistas con estas miniaturas tan increíbles. Lo colocamos un poco por acá. Y bueno. Yo no tiendo a ser tan perfeccionista. Esto lo hago realmente muchísimo más rápido. Pero les quiero mostrar para que se den cuenta. De cómo puedes hacer miniaturas rápido, fácil, profesionales y increíbles. Lo podemos dejar así. ¿Qué tal les parece? Obviamente la letra quizás me parece que todavía está muy pequeña. Entonces lo que hacemos es agrandarla un poco más. Y lo podemos hacer. Y colocamos acá. Miniaturas increíbles. Y mira. Lo pueden agrandar inclusive todavía un poco más. Y acá está. Miniaturas increíbles sin programas. Podemos bajarlo acá. Y listo. Perfecto. Me parece que quedó súper profesional. Y ahora sí lo vamos a utilizar. Así que vamos a descargarlo. Aquí donde dice descargar. Y lo vamos a descargar o en PNG o en JPG. Yo prefiero descargarlo en formato PNG. Pero literalmente en este aspecto no va a haber mucha diferencia. Así que le vamos a descargar. Y listo chicos. No fue nada más. Ahora tienen acá la miniatura en PNG descargada. Y ya en próximos videos les vamos a enseñar a cómo subir estas miniaturas rápidamente a YouTube. Les voy a dejar de todas maneras en la descripción. Paso a paso como lo tienen que hacer. Les voy a dejar. Les vamos a dejar abajo todo lo que tiene que ver con programas. Los programas que necesiten también nuestras redes sociales. Para que nos sigan en Facebook, para que nos sigan en Instagram, nos sigan en Twitter. Nos sigas por donde quieras. Suscríbete al canal. Activa la campanita para que sigas recibiendo esta calidad de videos. Que hoy en el año 2019 todavía puedes ser YouTuber. Y todavía puedes alcanzar a muchos y muchos suscriptores rápidamente. Así que los dejo con Laura. Nos vemos en un siguiente video. Y muchísimas gracias por estar acá. Adiós. Muchas gracias Esteban. Gracias por este entrenamiento tan genial con Canva. Canva es una herramienta excepcional. La verdad es muy buena. Y tú también puedes montar tus propias miniaturas. Y cada día lo vas a hacer más rápido porque vas a tener más rápido. Ya nos vemos en un próximo video. No se te olvide a suscribirte y a activar la campanita. Para primero que todo saber cuando nosotros publicamos nuestro nuevo video. Pero tú también acordarte que deberías que estar subiendo tu propio video. Aquí estamos llevando una nueva generación de YouTubers. Estamos aquí creciendo juntos una comunidad. Y ya te vemos muy pronto. Chao, chao.